Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó Con su canción esté muy sentida y muy guajita, alegre cantó Me voy al bajolador, a descargar la carreta, me voy al bajolador, a descargar la carreta Para cumplir con la meta de mi pequeña labor A caballo vamos al monte, a caballo vamos al monte A caballo vamos al monte, a caballo vamos al monte Yo trabajo sin reposo para poderme casar Y si lo llego a lograr, seré un guajiro dichoso A caballo vamos al monte, a caballo vamos al monte A caballo vamos al monte, a caballo vamos al monte A caballo vamos al monte, a caballo vamos al monte A caballo vamos al monte, a caballo vamos al monte A caballo vamos al monte, a caballo vamos al monte A caballo vamos al monte, a caballo vamos al monte A caballo vamos al monte, a caballo vamos al monte ¡Gracias! ¡A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte Chamea el monte, un liberiano que coge el fruto de tu sudor Chamea el monte, un liberiano que coge el fruto de tu sudor Chamea el monte, un liberiano que coge el fruto de tu sudor Chamea el monte, un liberiano que coge el fruto de tu sudor Chamea el monte, un liberiano que coge el fruto de tu Carry, un liberiano que coge el fruto de tu surboraja Chamea el pequeñito, un liberiano que coge el fruto de tu CD Deja cuerdoar, un univers bisschen sem fu, mocha una już Chamea el monte, un liberio que coge el fruto Chamea el monte, un broker que coge el fruto de tundas ¡Suscríbete al canal! 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 Let me enjoy And happiness To the world